Amigos, pero a esta hora se instala el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. Y demostrando que efectivamente esa desgracia es responsabilidad de un sistema, es responsabilidad de alguna manera del hombre y somos nosotros los que estamos en capacidad de revertirlo. Y nos dice Eduardo Galeano, a quien le hacemos homenaje en este Congreso Internacional, y aquí hablando de la historia, él dice, la veneración por el pasado me pareció siempre reaccionaria, la derecha elige el pasado porque prefiere a los muertos, mundo quieto, tiempo quieto. Eso es una de las claves, la derecha nos hizo creer o nos quiso hacer creer que el tiempo se había detenido, que no había futuro, que hay una especie de eterno presente, que ya todo está dicho, que ya no hay apelación, ya todos los recursos fueron agotados y que el capitalismo es la única vía y que el pensamiento es único y que la historia llegó a su fin. Eso no lo dijo uno de sus intelectuales, supuestamente, de sus escritores, de sus pensadores, Francis Fukuyama. Y a los pocos años se tuvo que arrepentir y rectificar, porque la historia no solo no llegó a su fin, sino que ahora es cuando los pueblos van a escribir y van a hacer y van a construir sus procesos históricos de liberación. Y este espacio tan plural, insistimos, nos hemos sorprendido de la pluralidad que está aquí presente, aquí hay intelectuales, académicos, campesinos, artistas, científicos, estudiantes, mujeres y hombres de bien, mujeres y hombres que estamos profundamente inmersos en un proceso de acción y reflexión y acción para transformar. Y si algo fue, Eduardo Galeano fue un transformador. Y él más adelante, en esta, su obra, tratando de descifrar el porqué, el comandante Chávez le entregó, le regaló este libro a Barack Obama, que definitivamente no se lo leyó. Nos dice, aquí, sobre la historia, nos dice, se estudia historia como se visita un museo, y esa colección de momias es una estafa. Nos mienten el pasado como nos mienten el presente. Enmascaran la realidad, se obliga al oprimido a que haga suya una memoria fabricada por el opresor, ajena, disecada, estéril. Así, se resignará a vivir una vida que no es la suya, como si fuera la única posible. En las venas, dice Galeano, el pasado aparece siempre convocado por el presente, como memoria viva del tiempo nuestro. Este libro es una búsqueda de claves de la historia pasada que contribuyen a explicar el tiempo presente, que también es historia a partir de la base de que la primera condición para cambiar la realidad consiste en conocerla. Y a qué nos llamaba, perdón, aquel hombre de chibú, decimos nosotros, de barba, el abuelo Carlos Marx, a la realidad concreta, a ir allí, como hizo Pablo Freire, y no escribir sobre la base simplemente del conocimiento y la teoría y las bibliotecas y las consultas, la bibliografía, sino ir allí y sufrir con el obrero y sufrir con el pobre y a partir de allí reflexionar, como decía Jesús Rivero también, reflexionar y volver a asimilar esa realidad y convertirla entonces en teoría y llevarla a la práctica y rectificarla y complementarla y nutrirla con la realidad siempre. Y lo que decía Ricardo ahorita, los intelectuales, los académicos, pueden tener la toga y el birrete, pero tienen que tener debajo de esa bata su uniforme, sus botas, dispuestos a dar la batalla, dispuestos a mojarse, como hizo el comandante Chávez en el año 2010, por ejemplo, cuando se fue con los pobres de este país en los deslaves más terribles, a mojarse hasta el pecho, si es necesario, para con ellos salir del problema. O no decía el comandante Chávez que solo es dándole el poder al pueblo la única fórmula para que el pueblo mismo supere sus problemas, su condición, su pobreza, su miseria. Y este congreso, compatriota, donde hay, como nos decía compañero Reinaldo, 76 intelectuales, 33 artistas por lo menos, hay muchos que son intelectuales y son artistas, son una categoría que habría que ir precisando, científicos, movimiento popular, activistas, defensoras de derechos humanos. los derechos humanos, fíjense cuán importante, cómo se nos ataca por los derechos humanos. Y este congreso, inventar la democracia del siglo XXI, derechos humanos, cultura y vivir bien. Los derechos civiles, el derecho a la vida, eso es, en todos los países desarrollados, premisa fundamental, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida. Nosotros vamos mucho más allá. No es sólo el derecho a la vida, no es el derecho a respirar, no es el derecho a que tú te puedas levantar todos los días, es el derecho a qué tipo de vida. El derecho a una vida digna, a una vida con alimentación, a una vida con una vivienda, a una vida con educación, con salud, con posibilidades infinitas de desarrollo individual y de desarrollo colectivo. ¿Qué vida es la que nosotros queremos garantizar? El derecho a la expresión plural. Bueno, no es simplemente que las oligarquías y la burguesía dueños de medios de comunicación expresen su opinión o la opinión de las transnacionales. No, es el derecho que el pueblo se exprese, que el cultor se exprese, que la radio comunitaria tenga cabida y salida y se entrelacen entre ellas y hagan las redes suficientes para que de verdad la comunicación sea popular. Yo recuerdo, aquí está el, Lalo, te vuelvo a ver, compañero, el que está aquí en la segunda fila, está levantando la mano, que cuando hicimos una conferencia de paz en Mérida que nos mandó el presidente Maduro para allá, tuvimos primero una conversación que ojalá nunca hubiese existido con un monseñor de la iglesia y luego fuimos a la conferencia de paz y hablaron intelectuales, académicos, habló el alcalde allá de la ciudad de Mérida y de repente se levantó Lalo y nos dijo tres verdades, nos llevó a la realidad concreta, nos hizo aterrizar y nos puso todos a pensar. ¿Era aquello de lo que estaban hablando hasta ahorita los que se dicen profesores, académicos o es lo que nos está diciendo Lalo? Y seguramente las dos cosas, es la síntesis de los saberes, la síntesis del conocimiento, la revolución del conocimiento, la que llama el presidente Nicolás Maduro y por la que tanto luchó el comandante Chávez es precisamente esa revolución. Ese fue Eduardo Galeano a quien, insisto, le hacemos hoy homenaje. Él era un transformador y él sí se preocupaba. Querida compañera Diana, usted que compartió con él, usted que estuvo en su trabajo, presente, que lo vio en la realidad, luchar, él jamás hubiese publicado un libro que no tuviese utilidad para la liberación, jamás. Todo, hasta cualquier frase que uno extrae, cualquier verso que uno extrae de Galeano tiene un sentido, es un insumo para la liberación, como debe ser el resultado de cualquier obra intelectual en revolución. Y hacia allá es que nosotros debemos dirigirnos, compañeros, y por eso la insistencia del presidente Maduro, la insistencia en que se organizen, la insistencia de Ricardo, de Reinaldo, y en que nos entrelacemos, como decía Simón Rodríguez, los hombres están para entreayudarse, para eso es que estamos aquí, no para competir entre nosotros, y falsa la competencia sería entre quienes nos sentimos servidores, porque el intelectual también es un servidor del pueblo, y servidor del pueblo, como todos sabemos, como los funcionarios que llamamos de la burocracia, yo se lo digo mucho a la gente que trabaja conmigo, la imagen que tú debes tener es tú arrodillado en los pies del hombre y la mujer más humilde de este país limpiándole los pies y las heridas que pueda tener en los pies, ese es el rol de nosotros en este momento histórico, esa es la revolución bolivariana y la revolución en nuestra América, y yo también para concluir busqué el libro azul del capitán o mayor, ya no recuerdo qué rango tendría el presidente, bueno, no era presidente, era el capitán Hugo Chávez, era trivilín, allá en 1991, antes de la rebelión militar de 1992, y él, yo creo que da unos aportes que nos ofrece hoy para todo este debate de la democracia en el siglo XXI, 1991, todavía estaba cayendo el muro de Berlín, todavía estaba indefinido, aquí en este año fue que se levantaron las voces a hablar del fin de la historia, del pensamiento único, de ya todo está dicho, de resignense pueblos, serán explotados por siempre, el socialismo ya no existe, y nos dijo, Hugo Chávez, vuelvo a hacer aquí la transición, uno de sus apartes, la democracia popular bolivariana, protagonismo y autogobierno, y nos dice, fíjense, desde el punto de vista de las democracias formales, regidas por gobiernos populistas, la participación ha sido ideologizada y utilizada por los sectores dominantes como señuelo, tras el cual pierden el rumbo no pocos esfuerzos de intención transformadora, en efecto, los gobiernos y los partidos populistas predican la participación como el concepto de propina, de forma tal que la condenan a hacer fin de sí misma, con límites tan estrechos y rígidos que impiden a la sociedad civil intervenir en la toma de decisiones de política, y pone entre comillas, quién obtiene qué, cuándo y cómo, como consecuencia de esto, los pueblos no pueden tomar parte en el diseño y o selección de planes y proyectos que jalonan su marcha histórica, fíjense que interesante este verbo, que jalonan, que llevan, que halan la marcha histórica, él dice que los pueblos, dice Hugo Chávez, bajo ese criterio y ese concepto y esa noción de participación, estaban absolutamente excluidos de la posibilidad de empujar, de halar su marcha y su destino histórico. De esta manera, nos dice Hugo Chávez, nuestros pueblos han sido condenados a participar, entre comillas, en su propia destrucción, en el manejo de su miseria creciente, en el control de las hambrunas y las enfermedades que azotan a casi 300 millones de latinoamericanos. Han participado cavando la tumba histórica en la cual pretenden los sectores dominantes enterrar las esperanzas de la América morena. y al final nos dice la democracia popular bolivariana nacerá de las comunidades y su sabia con V pequeña, V, su sabia benefactora se extenderá por todo el cuerpo social de la nación para nutrir con su vigor igualitario, libertario y solidario el Estado Federal Zamorano y su follaje abarcará las estructuras del modelo de sociedad robinsoniano. Aquí está camarada Hugo Chávez 1991 el profeta Hugo Chávez el profeta Hugo Chávez por eso Chávez nos enseñó siempre y nos dijo siempre y el presidente Maduro siempre lo dice con el pueblo todo sin el pueblo nada y cuando decimos en la constitución todo fuera la constitución nada es lo mismo entonces qué comodidad juzgar a nuestro país por el respeto a los derechos humanos es una campaña malintencionada que tergiversa absolutamente cualquier principio y que pretende pretende llevarnos a un asedio internacional cuán equivocados están compatriotas que vayan y recorran al pueblo que conversen cualquier visitante que venga y que vaya a una base de misiones socialistas allí en ese reducto donde la pobreza extrema no pudo ser superada allí llevó al presidente Maduro una idea de síntesis genial de todos los programas sociales y transformadores de la revolución bolivariana instaló físicamente una estructura a la base de misiones pero más importante dentro de esa base de misiones el médico venezolano cubano el facilitador de la misión cultura el facilitador de la misión Robinson de la misión Rivas de la misión Sucre el sistema de alimentación entonces esa persona que por los criterios de no sé la organización mundial de la salud o de cualquier organismo que mida la pobreza en el mundo hasta la Cepal incluso dicen bueno tiene que haber tantos médicos por habitante y resulta que de un día para otro ese que tenía el médico muy lejos lo tiene en su casa no es que lo tiene al lado sino que lo tiene dentro de su casa porque el médico cubano y venezolano van a visitar casa por casa dos y tres veces por semana tocan la puerta de todos los que allí viven que eran los más pobres entre los pobres para llevar adelante su tratamiento para hacer seguimiento a su patología o a su cualquier tipo de necesidad que tengan ellos y la alimentación que a lo mejor fue complicada para ellos va con los precios más solidarios y subsidiados de Mercal dentro de su casa también entonces es ¿cómo se mide eso? nosotros hablábamos con la compañera Bárcenas de la Cepal ¿cómo medimos eso? ella estuvo en una base de emisiones ¿qué indicador sirve para medir eso? no, no existe tenemos que construirlo y lo vamos a construir es con el pueblo los científicos sociales pero con el pueblo y ese es el reto compatriotas y por eso yo sé que lo que el presidente Maduro siempre va a pedir de acá es que las conclusiones no sean simplemente para la lectura para la reflexión sino para la acción en que cualquiera de las mesas de trabajo en cualquiera de los temas el de soberanía el de cultura el de educación liberadora que hoy se reúnen nos den aportes para la toma de decisiones para las políticas públicas este libro de Eduardo Galeano y cualquiera de ellos es un aporte para cualquier gobernante y saben que en Venezuela cuando hablamos de gobernante nos estamos refiriendo a presidente Maduro sí nos estamos refiriendo al gobernador de un estado sí pero nos estamos refiriendo a los voceros y voceras del consejo comunal o los voceros y voceras de la comuna o los campesinos organizados o los trabajadores organizados y por eso incluso dice Eduardo en otro de los puntos el lenguaje que él utilizó para escribir estos libros el lenguaje del pueblo él dice acá que él estaba cansado también de leer la prosa enrevesada de algunos intelectuales y que él decidió hablarle al pueblo en su lenguaje que es el lenguaje de él de Eduardo por qué cambiarlo y entonces también que esos documentos que hagamos sean en el lenguaje del pueblo y que cualquiera compañeros que están aquí de las comunas de los campesinos que ustedes agarren eso mañana y puedan ir a transformar con esas ideas la realidad de su espacio vital del territorio de su consejo comunal y que el presidente Maduro con esas conclusiones pueda también tomar decisiones para transformar el espacio vital nacional de la patria y que cuando los presidentes del ALBA reciban estas conclusiones podamos en conjunto también transformar el espacio vital de nuestra América es una inmensa responsabilidad la que hoy tienen los pensadores quienes reflexionan y quienes transforman al mismo tiempo la invitación es compatriotas y con esto cerramos y dejamos en nombre del presidente Maduro inaugurado este congreso internacional inventar la democracia del siglo XXI derechos humanos cultura y vivir bien la invitación es entonces a dar insumo a los pueblos en este momento histórico para su liberación para vivir bien para vivir viviendo como decía nuestro comandante Hugo Chávez muchas gracias buenas tardes compatriotas muchas gracias por estar con nosotros el presidente de la república Jorge Arreaza en esta primera edición del evento que convoca a intelectuales activistas de derechos humanos militantes del movimiento popular científicos y activistas de derechos humanos militantes del movimiento popular científicos y artistas de distintos países del mundo a Venezuela este debate público sobre la agenda fundamental para enriquecer y disputar nociones de democracia esa es la información nosotros retornamos el pase gracias María Mercedes por esta información amigos el vicepresidente de la república Jorge Arreaza lo veíamos entonces desde la biblioteca nacional en esta instalación del congreso internacional inventar la democracia del siglo XXI no